¿Es cierto peregrinos que Irán le va a dar misiles balísticos a los rusos o es que estos ya inclusive se los dieron? Pues en el video del día de hoy vamos a estar hablando a fondo de todo este tema peregrinos. Les advierto que podrían irse de espaldas porque efectivamente varios medios de comunicación en el mundo coinciden en que es cuestión de días para que lleguen a los rusos a sus manos misiles balísticos iraníes. De hecho les adelanto que les voy a dar la información de que según CNN el medio de comunicación estadounidense ha dicho que con base en dos informantes que tienen dentro del gobierno iraní se dice que rusos han estado entrenando y capacitándose en territorio iraní desde hace varios meses para saber utilizar los misiles balísticos que Irán le va a dar a los rusos todo esto para que cuando lleguen a los rusos sepan utilizarlos a la perfección en el campo de batalla en contra de los ucranianos. ¿Qué sabemos más al respecto de este tema? Bueno peregrinos pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque esto apenas comienza peregrinos y vamos a hablar precisamente de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania expresó su preocupación por informes de que Irán podría transferir misiles balísticos a Rusia. Ucrania considera que la creciente cooperación militar entre Irán y Rusia es una amenaza para su país, Europa y todo el Medio Oriente CNN y The Wall Street Journal en Estados Unidos informaron que Irán ha transferido misiles balísticos de corto alcance a Rusia según fuentes no identificadas y es que como les dije al principio de este video peregrinos, se ha dicho CNN y The Wall Street Journal que ya inclusive los misiles balísticos ya están en las manos de los rusos. Desde hace tiempo peregrinos hay que decirlo, la agencia de noticias Reuters había adelantado desde hace varios meses inclusive a principios de año que había una especie de acuerdo entre Rusia e Irán para transferir misiles balísticos iraníes a Rusia esto obviamente para ayudarle al Kremlin a enfrentarse en el campo de batalla a los ucranianos Irán y Rusia lo han negado desde entonces. Irán por ejemplo dice que ellos no están ayudando para nada a Rusia en su invasión a Ucrania e inclusive los iraníes han mencionado que las Naciones Unidas deben de exigirle a todos los países occidentales detener el apoyo militar hacia Ucrania para que ya se termine todo este conflicto sabemos también el escándalo que hay por los drones militares de Kamikaze de Irán los famosos Shahed que los rusos utilizan en contra de los ucranianos Irán ha dicho que estos drones militares se los transfirieron a Rusia antes de que comenzara la invasión sin embargo sabemos ya en estos momentos está al 100% corroborado que no solamente Irán le sigue vendiendo drones militares a Rusia sino que además hay una fábrica ya en Rusia de estos drones militares Kamikaze iraníes a todo esto peregrinos cuál es la postura de Estados Unidos al respecto qué ha dicho Irán al respecto de este nuevo informe de que ya sus misiles balísticos están en manos de los rusos bueno pues en agosto sobre todo en agosto la agencia de noticias Reuters dio a conocer que Rusia esperaba recibir cientos de misiles FAT-360 desde Irán y que militares rusos estaban siendo entrenados y capacitados en Irán para utilizarlos en el conflicto en contra de Ucrania Estados Unidos también expresó preocupación al igual que Ucrania por la posible transferencia de misiles iraníes considerando esto una escalada significativa en el apoyo de Irán a Rusia en su conflicto contra Ucrania ahora bien peregrinos Irán a través de su misión de diplomáticos ante las Naciones Unidas reafirmó que su postura sobre el conflicto no ha cambiado calificando como inhumano el suministro de poderío militar que aumentan las bajas humanas y también destruyen infraestructura básicamente lo que les dije anteriormente peregrinos los rusos y los iraníes niegan contundentemente que estén cooperando en el apoyo militar pero por qué por qué Irán no acepta que está ayudando a Rusia con poderío militar en contra de Ucrania por qué Rusia no acepta que está recibiendo ayuda de los iraníes muy sencillo peregrinos por ejemplo en el tema de Irán no aceptan que están ayudando a Rusia porque eso significaría que están legitimando una invasión en este caso la de Rusia hacia Ucrania lo que significa también es que en el dado caso de que haya una invasión en contra de los iraníes pues ellos no se deberían de quejar entonces porque alguien apoya esa invasión ya que ellos están apoyando a Rusia que está invadiendo Ucrania por eso Irán no hace pública su postura de que está ayudando militarmente Ucrania porque eso les haría cómplices de los rusos y eso les obligaría a no pedir ayuda internacional si es que alguien como por ejemplo Israel decidiera llevar a cabo una invasión en contra del territorio iraní y por qué Rusia no acepta que está recibiendo estos misiles por parte de los iraníes bueno peregrinos esto está más sencillo y seguramente ustedes ya lo intuyen porque Rusia estaría demostrando mucha debilidad de hecho les recuerdo que Corea del Norte e Irán son de los principales ayudantes en cuanto a poderío militar a artillería y drones se refiere ¿qué nos demuestra esto? pues que el que supuestamente era uno de los ejércitos y una de las industrias militares más poderosas del mundo que era Rusia pues parece que no lo es ¿por qué ha tenido que pedirle ayuda militar y de artillería y municiones y drones a países como Irán y Corea del Norte? ¿Rusia? ¿la superpotencia militar y nuclear pidiéndole ayuda a dos países como Corea del Norte e Irán? ¿cómo se vería eso si lo aceptan los rusos? bueno a mi parecer peregrinos y según lo que he leído Rusia no acepta que está recibiendo ayuda de Corea del Norte y de Irán básicamente porque estaría demostrando a la voz pública su debilidad sin embargo ya sabemos que hay un montón de pruebas de que efectivamente los rusos están recibiendo ayuda desde Teherán en Irán y desde Pyongyang en Corea del Norte ¿pero qué más se sabe al respecto? bueno Occidente incluyendo Estados Unidos y sus aliados europeos han estado vigilando muy de cerca con creciente preocupación la profundización de las relaciones militares entre Irán y Rusia y de hecho peregrinos déjenme les digo algo se dice extraoficial no está corroborado pero se dice que Irán y Rusia próximamente van a anunciar un acuerdo en cooperación militar y defensa mutua exactamente lo mismo que anunció Rusia con Corea del Norte ¿recuerdan esto peregrinos? ¿recuerdan que Rusia recientemente anunció junto a Corea del Norte la firma de un acuerdo defensivo y de defensa mutua? es decir un acuerdo en el que Rusia y Corea del Norte se van a ayudar a la fabricación de poderío militar y además se comprometieron a defenderse si alguien ataca alguno de los dos pues supuestamente se está diciendo extraoficial que Irán y Rusia estarían a punto de sellar un acuerdo de este tipo un acuerdo para juntos fabricar poderío militar más sofisticado y de nueva generación pero además estarían sellando un acuerdo de defensa mutua lo que significa que si alguien atacara a Irán Rusia tendría que responder y viceversa si alguien ataca a Rusia Irán tendría que responder bueno peregrinos en esas estamos en que no se sabe a ciencia cierta en estos momentos si sí o no ya los rusos han recibido los misiles los cientos de misiles FAT-360 desde Irán muchos medios de comunicación dicen que sí que ya los recibieron otros que no que apenas está en proceso pero lo que sí sabemos según CNN y The Wall Street Journal desde Estados Unidos es que varios militares rusos han estado durante meses en Irán entrenándose y capacitándose para saber operar a la perfección los misiles balísticos iraníes que obviamente representaría que si se están preparando y entrenando para utilizarlos pues es porque los van a recibir en algún punto ustedes que piensan de todo esto peregrinos creen que los rusos no son para nada en cuanto a lo que decían antes sobre que son uno de los ejércitos más poderosos del mundo y una de las industrias militares más fuertes debido a que tienen que recurrir a países y a su tecnología militar desde Corea del Norte e Irán creen que próximamente va a haber un acuerdo militar defensivo de defensa mutua entre Irán y Rusia los ve en los comentarios peregrinos muchas pero muchas gracias